Muy bien, nos encontramos acá en el interior del juzgado primero municipio de Villal Rosario, en este importante evento que se realiza aquí. Ya están los diferentes medios de comunicación presentes. Estamos en el interior aquí de nuestro municipio histórico. Transmitimos en vivo a través de nuestra plataforma digital Metro TV Oficial. No se les olvide compartir nuestras notas de nuestra página Metro TV Oficial para que estén estudiados de todo lo que ocurre en el área metropolitana y la zona de frontera. Muy bien, muy bien. Estamos acá con el... Estamos acá con el alcalde. Muy bien, perfecto. Ahorita va a dar declaraciones. El alcalde, no alcalde Villal Rosario Carlos, Julio Sech Hernández, ya se encuentra aquí. Él es juzgado primero puesto. A ver. No se les olvide compartir nuestras notas de nuestra página Metro TV Oficial para que estén enterados de todo lo que ocurre en el área metropolitana y la zona de frontera. Tenemos mucha gente aquí que no tiene nada que ver con este evento. No se les olvide compartir nuestras notas de nuestra página Metro TV Oficial para que estén enterados de todo lo que ocurre en el área metropolitana y la zona de frontera. No se les olvide compartir nuestras notas de nuestra página Metro TV Oficial para que estén enterados de todo lo que ocurre en el área metropolitana. Lo dijimos ayer, en primicia, que hoy era precisamente la entrega de credencial de Carlos Julio Sech Hernández. Ya viene, vamos para mirar a ver qué. No se les olvide compartir nuestras notas de nuestra página Metro TV Oficial. Vamos a empezar aquí a mirar este acto que se realiza a través de nuestras plataformas digitales. Muy bien, ven ustedes, ya estamos ingresando acá, a este sitio, en el municipio de Villal Rosario. No se les olvide compartir nuestras notas de nuestra página Metro TV Oficial. Nos estamos ubicando acá, precisamente aquí, en este sector, en el municipio de Villal Rosario. Transmitimos un vivo a través de nuestra plataforma digital, Metro TV Oficial. Vemos allá sentados, ya precisamente. Muy bien, ahí está precisamente ya la juez, presente en este importante evento que le transmite el canal Metro Televisión, la televisión que quiere ver. Ustedes al fondo. No se les olvide compartir nuestras notas de nuestra página Metro TV Oficial para que estén enterados de todo lo que ocurre en el área metropolitana y la zona de frontera. Está precisamente la juez, aquí, en el municipio de Villal Rosario, en el municipio de Villal Rosario, aquí en el edificio Los Pinos. Ven ustedes, en este momento, este acto sin precedentes en Villal Rosario. Ya llevamos prácticamente dos años y cinco meses que se lleva este proceso ante el Consejo de Estado. Estuvo hasta el Tribunal Administrativo de Norte de Santander. Ahí ven ustedes a Carlos Julio Socha Hernández. Esperando precisamente que la juez... ...como nuevo alcalde de Villal Rosario. Transmitimos en vivo a través de nuestra plataforma digital Metro TV Oficial. No se les olvide compartir nuestras notas de nuestra página Metro TV Oficial para que estén enterados de todo lo que ocurre en el área metropolitana y la zona de frontera. Ya tenemos más de 70 personas conectadas, gracias a nuestros Metro Televidentes. Se lo dijimos ayer que iba a haber este evento precisamente gracias a los abogados, entre esos al doctor Edgar Mastrangelo Rojas, Montaño, quien precisamente nos aseguró sobre esta situación. Vamos a ver si el colega periodista no se nos atraviesa ahí a la cámara. Muchas veces, tantos años de experiencia nos sirve. No se les olvide compartir nuestras notas de nuestra página Metro TV Oficial para que estén enterados de todo lo que ocurre en el área metropolitana y la zona de frontera. Estamos en un sitio bastante privilegiado aquí con nuestro querido amigo Fermín Alviárez, de la página Cúcuta, es Noticias Uno. Seguimos en vivo a través de nuestra plataforma digital. Ya vamos llegando a los 90 seguidores, más de 90 seguidores que a esta hora comparten esta información que les ofrece el canal Metro Televisión, la televisión que quiere ver. Muy bien, ya tenemos casi 100 seguidores en nuestra plataforma digital, en esta importante transmisión que les ofrecemos a través del canal Metro Televisión, la televisión que quiere ver. Hoy está aquí en el cuadro primero, promiscuo de Villa del Rosario, Carlos Julio Xocha Hernández y su esposa para recibir precisamente el juramento, para recibir esa posesión como no alcalde de Villa del Rosario. Lo dijimos ayer y hoy precisamente se va a establecer. Esto está bastante lleno en el día de hoy. La comunidad precisamente manifiesta esta actividad. No se les olvide compartir nuestras notas de nuestra página Metro TV Oficial para que estén enterados de todo lo que ocurre en el área metropolitana y la zona de frontera. Ahí se encuentra precisamente la noticia política del día del mes del año en el municipio histórico de Villa Rosario. Sin precedentes, sí, leo ya más de dos años y cinco meses en esta puja precisamente por la alcaldía del municipio de Villa del Rosario y pues hoy precisamente ya se dejen firme con la llegada aquí de Carlos Julio Xocha a los juzgados de Villa del Rosario donde hace entrega precisamente de ese fallo que le entrega al Tribunal Administrativo de Norte de Santander precisamente el Consejo de Estado. Un gran acompañamiento de los medios locales y de los medios de San José de Cúcuta. Señor, los medios internacionales están acá precisamente en este evento importante a través de nuestra plataforma. Y también vemos la página de Todo Un Poco, la página Colombo Venezolana que se encuentra aquí. Están los importantes medios de la ciudad de Cúcuta encabezados por Terminal Viales y todos los colegas que comparten esta información que les ofrece el Canal Metro Televisión y la página Villa Noticias. Algunos medios que están también alejados de estas orillas también están por aquí acompañándonos. Sí, señor, sí, señor. Eso cuando alguien gana o alguien de pronto le va bien en la vida, entonces de una vez aprovechan, ¿no? Lo malo es estar fuera de la rosca, dicen por ahí, ¿no? Subidos al bus de la victoria, dirían los políticos. Más de uno está diciendo a esta hora que están regresando los buenos tiempos. Vamos a ver si le alcanza este tiempo tan corto que le queda acá a Julio Socha Hernández para consolidar todas esas obras, todo ese proyecto político y lógicamente todo lo que tiene que ver con ese proceso para realmente enderezar un poquito al municipio porque para nadie es un secreto que el municipio tiene unas falencias en el tema de pavimentación de calles, el tema del agua y muchas otras situaciones en el tema de inseguridad en nuestro municipio. Esperamos entonces que esto se consolide para el bienestar de nuestro municipio histórico. Independientemente de quién sea el alcalde, esperamos que haya un buen gestor, un buen administrador o un buen gerente para que realmente Villalosario vuelva por la senda como debe ser, ¿no? Importante también el proceso de empalme para que se pueda continuar con los planes, programas y proyectos que están desde la administración de Eugenio Rangel Manrique, poderlos concretar, poderlos llevar a un final positivo y desde luego el toque personal que le imprimirá la administración de Carlos Julio Socha Hernández, que sabemos que es un excelente gestor y que es motivo de que mucha gente tenga gran confianza en el proceso y la administración que va a desarrollar en este tiempo que le queda a Carlos Julio Socha Hernández. Sí, señor. En este momento lo vemos acompañado de su esposa, Adriana. Adriana León. Adriana León. Muy bien. Transmitimos en vivo a través de nuestra plataforma, ahí está el Metro TV Oficial. Vemos a diferentes personas acá presentes en esta importante actividad que se desarrolla en Villa del Rosario. Adriana León acompaña precisamente en este momento a Carlos Julio Socha Hernández. Esperamos que algunos colegas nos dejen transmitir porque es que nos atraviesan y las cámaras tienen Zoom y los teléfonos mucho más. Señor. En este mundo nos falta quien se atraviese, ¿no? Muy bien. Transmitimos en vivo. Saludamos al abogado Edgar Mastrangelo Rojas Montaño. Señor, Edgar Mastrangelo Rojas Montaño, el abogado, un destacado abogado rosariense creado en el barrio Fátima, quien es el gran ganador de esta contienda jurídica que se prolongó por más de dos años. Dos años y cinco meses, más o menos, ¿no? Ya el Consejo de Estado ratifica, de acuerdo a una serie de hallazgos, la anulación de la mesa número tres del Colegio Manuel Antonio Rueda, al darse la anulación de la misma en la sumatoria, pues queda como alcalde Carlos Julio Socha Hernández en este proceso bastante desgastante. Ya los rosarienses, la ciudadanía lo dice en redes, lo que esperan es que haya ahora un proceso en el que se dé la gobernabilidad y se dejen ya estas disputas porque ya fue dirimida por el Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Norte de Santander. Leo, y hay una de las cosas, acontecimientos buenos, fue que ayer nuestras dos páginas, dos plataformas digitales, fueron las primeras en anunciar precisamente esta decisión, ¿no?, del día de hoy, ¿no?, donde se va a entregar precisamente estas certificaciones, se va a tomar esta posesión, ¿no? Sí, señor, se le dio a conocer al municipio histórico esta noticia y hoy, pues, se concreta aquí en el juzgado primero promiscuo del municipio histórico aquí en el barrio Lomitas de Villa Rosario. Sí, señor, estamos en el edificio Los Pinos, donde queda el juzgado primero promiscuo de acá de Villa Rosario, donde se encuentra precisamente el nuevo alcalde de Villa Rosario, Carlos Julio Socha Hernández, que va a tomar posesión precisamente aquí ante la juez del juzgado primero promiscuo de Villa del Rosario, aquí en el sector de Lomitas. En la parte de afuera hay una gran cantidad de gente esperando acá, gente, invitados especiales, invitados especiales, allá nos están mostrando que están precisamente compartiendo la transmisión que hacemos a través de nuestras plataformas digitales Villanoticias Plus y Metro Televisión. Acontecimiento importante que se desarrolla aquí en Villa del Rosario. Transmitimos en vivo a través de nuestra plataforma digital Metro TV Oficial y de Villanoticias Plus. Esperamos que de una u otra parte haya el espacio realmente para transmitir este evento. Gustavo, recuerdo aquel octubre en las elecciones del 2019, en la derrota de Carlos Julio Socha Hernández en su momento, quien terminó al lado de él, consolándolo y dándole ánimo, fue su esposa Adriana León. Y hoy los vemos aquí, ella misma, acompañándolo en este momento de triunfo, en este momento de alegría y de Jolgorio, entre los simpatizantes y seguidores de Carlos Julio Socha Hernández. Y es así, ¿no, Gustavo? Sí, señor. Es la esposa, es la compañera, la que siempre está con uno ahí, en las buenas y en las malas. Sí, señor. Ya llegamos alrededor de 90, estamos entre 90 y 100 seguidores que están compartiendo nuestra información de las páginas Villanoticias Plus y Metro Televisión. Varios medios de comunicación de Cúcuta, de los patios, de la hermana República Bolivariana de Venezuela también se encuentran aquí, porque de todas maneras está muy importante para la zona de frontera, ¿no, Leo? Señor, sí, por las implicaciones, por la importancia que tiene Villa Rosario dentro del área metropolitana de Cúcuta y dentro, pues, del Departamento Norte de Santander como uno de los principales municipios del departamento. Sí, señor. Dos años y prácticamente cinco meses duró este proceso, esta puja jurídica por la Alcaldía de Villa Rosario y, pues, al final de cuentas, el Consejo de Estado le dio la razón a Carlos Julio Socha Hernández, que era el alcalde de Villa Rosario, que también estuvo, precisamente, este proceso estuvo en el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, también pasó este proceso, pero fue, lógicamente, enviado al Consejo de Estado, donde falló definitivamente y hoy, pues, se tiene, como nuevo alcalde del municipio de Villa Rosario por tercera vez a Carlos Julio Socha Hernández. Recordar que Carlos Julio Socha Hernández es del Partido de la U, ¿no? Sí, señor. Partido de la Unidad Nacional y vemos aquí, también, acompañando a algunos concejales del municipio histórico, este momento, a Carlos Julio Socha Hernández. ¿Vemos a quiénes, Gustavo? Acá está Giovanni Montoya. ¿Del Partido Conservador Colombiano? El Partido Conservador Colombiano. Muchas veces hemos visto a Giovanni en los dos lados, ¿no? No se sabe si realmente de allá voy de acá, ¿no? También vemos al concejal Juan Guillermo Acevedo. También otro que estaba presente y que pertenece a la mesa directiva del Consejo Municipal de Villa Rosario, Juan Guillermo Acevedo. Un movimiento que hizo historia en Villa Rosario con la recolección de firmas, ¿no? Sí, señor. Que lideró en su momento, que en paz descanse Rafael Yané, el dirigente político de nuestro municipio. Sí, señor. Seguimos esperando aquí en el edificio Los Pinos, aquí donde está... También vemos por aquí a un ex concejal, Julio Mendoza. Sí, señor. Julio Mendoza. Acompañando. También el que lo acompañó en esta candidatura, Saniel Peñaranda. También lo vemos. Sí, el padre Saniel. El padre Saniel, que hay que saludarlo a nuestro querido amigo el padre Saniel Peñaranda, que también fue candidato, precandidato a la alcaldía de Villa Rosario, ¿no? Sí, señor. Y que... ¿Qué más te pongo por este lado? A ver si ya hay gente como ya del núcleo familiar, ¿no? Sí, señor. O sea, Sonia Hernández, prima de Pablo Julio Xochas Hernández. Viviana García Tellez, una líder simpatizante y seguidora del movimiento marochista. Transmitimos en vivo a través de nuestra plataforma digital de Villa Noticias Plus y Metro Televisión, los medios que mandamos la parada en Villa del Rosario. Muy bien, no se les olvide compartir nuestras notas de nuestra página Metro Televisión. Tenemos a Vladimir Hernández, ¿no? Sí, Vladimir Hernández. Que se especula, se dice, nos cuentan que podría ser el nuevo secretario de gobierno del municipio histórico. Pues no es oficial, extraoficialmente hemos conocido esta información, esperamos próximamente. También dicen que la doctora Juani Hernández va para la Secretaría de Hacienda, ¿no? Sí, todo eso es extraoficial, esperamos próximamente se confirme, se oficialice por parte del alcalde Carlos Julio Xochas Hernández. No se les olvide compartir nuestras notas de nuestra página Metro TV Oficial para que estén enterados de todo lo que ocurre en el área metropolitana y la zona de frontera. Seguimos en vivo. Aquí ya llevamos más de 100 personas conectadas a través de nuestra plataforma digital Metro TV Oficial. Ya vamos a tomarle un capture para que la gente sepa. Presiones de los compañeros de Cúcuta. Sí, sí, sí. A ver, Permín, venga para acá. Permín, Alviares. ¿Cómo le parece esta situación en este momento que se presenta en esa coyuntura en Villal Rosario? Cuando están alcaldes, ya menos mal que se va a establecer uno solo. Bueno, dos años que duró, más de dos años que duró este pleito. Desde el 28 de octubre, un día después de las elecciones que arrancó esta batalla judicial, esperemos que esto, el beneficiado sea del municipio, ¿no? Porque para nadie es un secreto que es difícil arrancar una administración a dos años y algo de meses de haber iniciado, pero Xocha lo ha dicho que va a tratar de cumplir su programa de gobierno en estos dos años que quedan y esperemos, ¿no?, por el bienestar y por la situación que atraviesa el municipio, el tema de seguridad, en temas álgidos como es la zona de frontera, el tema del agua, pues que Xocha llegue con buenas propuestas a mejorar esa situación que ha estado un poco alejada de la situación de la administración municipal. No ha entregado ni declaraciones a los medios de comunicación sobre las problemáticas. Esperemos a ver que con este cambio de administración se mejoren algunas cosas del municipio. Y lo más importante, que continúen con las obras, porque nos decía ayer precisamente un ingeniero que lamentablemente la segunda fase del SENA estaba ya lista, pero lamentablemente con esta coyuntura, con este lío jurídico, precisamente había sido parada esta segunda parte, esta segunda planta para el SENA en Villal Rosario. Bueno, la gente de Villal Rosario, mañana a las 6 de la tarde, está confirmada la posesión, ante todo el municipio, en el parque principal, 6 de la tarde en Villal Rosario, estén muy pendientes y estaremos también los medios de comunicación ahí al frente mirando si mejora o no la situación de Villal Rosario. ¿Tiene usted su buena página, no? Que manda la parada, ¿no? La parada en Cúcuta. Ahí estamos con Cúcuta en noticias, esperando pues, todas estas noticias y Radio 1, en alianza con Radio 1, informando a los cucuteños y a los norte santandereanos de los hechos que pasan en las calles, en las zonas de frontera, accidentes, homicidios, servicios sociales, todo eso, informándole también a los cucuteños. Bueno, muy amable, Fermín Alviares. Gracias, Metro TV. Muy bien, era el colega Fermín Alviares, de la página Cúcuta es Noticia 1. Transmitimos acá, precisamente, desde el edificio de Los Pinos, aquí en nuestro municipio histórico, que es del juzgado, del juzgado primero por Misco, ¿no? Del municipio de Villal Rosario. Estamos esperando, precisamente, que la doctora... La doctora Malvis Leonor Ramírez Sarmiento, quien es la jueza primero por Misco Municipal de Oralidad del municipio de Villal Rosario, aquí en el departamento de Norte de Santander. Está, pues, ultimando detalles del documento que firmará y le dará a conocer al municipio histórico de Villal Rosario, reitero, la jueza Malvis Leonor Ramírez Sarmiento, que pertenece a la rama judicial. Sí, señor. Sí, señor. Estamos acá, precisamente, esperando. La doctora... Vemos al fondo la doctora. Permíteme, un momentico, miramos a... Observamos acá, a través de nuestros medios, que la doctora está certificando, precisamente, esta situación. Malvis Leonor Ramírez Sarmiento, quien es la juez primero por Misco Municipal de Oralidad del municipio histórico de Villa del Rosario. Está ahí, ultimando detalles del documento que dará a conocer en los próximos minutos. Vemos ahí, también al abogado, Edgar Mastrangelo Rojas Montaño, quien llevó, precisamente, el proceso. También acá, a los Julios Sartén Hernández, lo acompaña su hermano, Rafael Sartén, en el día de hoy, aquí, con saco y corbata, como rindino en acuajo. Hoy, aquí, acompañando a su hermano, van a ver ustedes acá, a Rafael Sartén. Cordial saludo, Rafael. Bien, bien. ¿Cómo le parece esta actividad, a través de Metro Televisión y Villanoticias? No, pues, de verdad que, primero que todo, pues, agradecido con Dios primero, y felicitando a toda la gente que nos está acompañando. Bien, a los de ustedes que vienen. A continuación, vamos a agradecer la audiencia de toma de posesión con favorables, señor alcalde, señor alcalde, señor alcalde, entonces, se les indica a las reglas de la mesa, por favor, guardar las leyes, no comer, tomar, no lanzar y portero. En este momento, entonces, por un dar listo a la audiencia, a la palabra, señor alcalde, primero, con sus comunidades, y a los padres, lo mejor a la gente que nos está acompañando. Gracias. Buenos días para todos. Buenos días. En Villa del Rosario, a los 22 días del mes de marzo del año 2022, en Villa del Rosario, siendo las... 11 y 21 minutos de la mañana, el despacho del juzgado primero por un municipal por andar en Villa del Rosario, se constituye en audiencia integral para tomar posesión legal del campo de alcalde, el doctor Carlos Cunho Solcha Hernández, identificado con cédula de Ciudad de la Ría, 6 millones 612 de 705, despedida en Villa del Rosario, con que puede dejar como alcalde municipal en Portugal, según Conde, emanada del Consejo de Estado, a través de la sentencia de fecha 27 de enero del año 2022. En la parte resolutiva, dice lo siguiente. Primero, confirmar la sentencia del 3 de junio del año 2021, proquerida por el Tribunal Administrativo de Montes de Santander, que anuló el acto con el cual dirigió al señor Eugenio Rangel Mandríguez como alcalde de Villa del Rosario, que en su lugar declaró la elección del doctor Carlos Cunho Solcha Hernández. Para ello, se agrega los siguientes documentos, como son, formato único de la hoja de vida, fotógrafo de la cédula de Ciudad de la Nación, certificado de agresores de lentes de la Procuraduría de la Nación, certificado de agresores de lentes de la Contraloría de la Nación, certificado judicial, certificado de afiliación a la salud, nueva EPS, o dos copias de la irregularidad militar, certificado de antecedentes contravencionales, de declaración multa, la mitad de bienes y rentas, de declaración extrajudicial, de carecer de embargo o concepto de alimento, mi proceso de asistencia a la línea militar, constancia de que en gloria de la asistencia del Consejo de Estado de Estudios, por el oficial mayor del Tribunal Administrativo del Norte de Santa Fe de Fecha, veintidós de marzo del año dos mil veintidós, foros copias de la sentencia del Consejo de Estado. En consecuencia, la juez primera no ve como no dispara moralidades de la ley de todos los años, en el presente y antecedentes de que está la doctora, pero no, en el reglamento de la conformidad, con el artículo 24 de la ley 136 de 1994, y el artículo 134 del decreto 226 de 1994, para la siguiente. Bueno, va a ser posesionado por esa mente. Pero aquí estamos. Aquí estamos, precisamente. Doctor Julio Solcha Hernández, en su condición, o en mi condición de juez, primero propicio municipal, oralidad de Villa del Rosario, le pregunto lo siguiente. ¿Usted cura a Dios y promete al pueblo cumplir fielmente la Constitución, las leyes de Colombia, las ordenanzas y los acuerdos? Sí, juro ante ellos cumplir fielmente las ordenanzas y la ley de la Constitución y los acuerdos para hacer un programa de gobierno que Dios le ha mandado. Gracias. 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 Pero usted en este momento al Alcalde Al alcalde de Villarosario Calo Julio Socha Hernández Transmitimos en vivo a través de nuestra plataforma digital Metro TV Oficial Ven ustedes en la posesión del alcalde Carlos Julio Xocha Hernández Saludado por su hermano Rafael Xocha No se les olvide compartir nuestras notas en nuestra página Metro TV Oficial Para que estén enterados de todo lo que ocurre en el área metropolitana y la zona de frontera Bien Sí señor, aquí la toma de las fotos con la juez, con el hermano y con la esposa Aquí ven ustedes en este momento la foto oficial Carlos Julio Xocha Hernández Los morochos Sí señor Ahí se encuentra la jueza que acaba de posicionar como el alcalde de Villarosa Viene el doctor Edgar Rojas Mastrangelo Ahí ven ustedes precisamente esta importante actividad sin presidentes en Villa del Rosario Después de dos años y cinco meses de este proceso jurídico Saludan a la juez Transmitimos en vivo a través de nuestra plataforma digital Metro TV Oficial Vamos a, vamos a, vamos a, vamos a, hacia la parte externa Aquí Aquí Estamos aquí en los medios de comunicación para poder tener el concepto de Carlos Julio Xocha Alcalde de la Universidad de Guadalco de la Universidad de Guadalco de Concepción no se les olvide compartir nuestras notas en nuestra página vamos a correr un poquito más para atrás transmitimos en vivo a través de nuestra plataforma ahí estamos bien estamos bien aquí saludados precisamente primero que todo quiero darle gracias a Dios porque hoy se hace justicia después de dos años y tres meses de constancia y perseverancia donde demandamos esta elección del año 2019 y en donde yo le decía al pueblo rosariense que me han hecho fraude electoral votaron muchos transhumantes del decreto municipal que les pidió el registrador en el entonces y muchos transhumantes históricos que gente que había votado en Villa Rosario hacía 20 o 30 años o 10 y resultaron votando estando fuera de la ciudad el mismo sobrino del señor Eugenio fue jurado y ahí se anularon 65 votos más lo otro comprobado en las mesas y con lo de la transhumancia hoy ratifica el consejo de estado en lo que ya había dicho el 27 de enero ratificando lo que dijo el tribunal de Norte de Santander el 3 de junio del año 2021 había metido unos oficios de aclaratoria de nulidad y volvían y los metían y lo metían dilatando este acontecimiento que fue hecho el 27 de enero del 2022 hoy me posesiono como nuevo alcalde ya aquí en el juzgado primero aquí está el acta está la firma de la señora juez la mía el secretario en donde estoy legítimamente ya el alcalde en mis funciones y que desde este momento me dirijo a la alcaldía municipal al despacho donde debía haber estado el primero de enero del año 2021 el compro del 2021 o 20 decirle al pueblo rosariense que encomendado a Dios primero que todo porque fue el que hizo justicia porque Dios me prometió que yo era el alcalde de Villarario y es el único ser que no falla y que no miente hoy me siento feliz porque el pueblo esperaba este cambio un cambio de un nuevo tiempo para el beneficio de todos los rosarienses un nuevo tiempo donde nos espera que Villarario vuelva la seguridad vuelva el progreso vuelva el desarrollo en las diferentes clases sociales en los diferentes aspectos de infraestructura gobernabilidad y que haya un mejor bienestar para todo este pueblo que espera lo mejor de un hombre que ha gobernado dos veces y tres veces con esto cuando el ser humano es bueno cuando el ser humano no anda con Dios Dios le da la oportunidad no de gobernar una sino varias veces como lo ha hecho conmigo no soy de este municipio soy de Tipacoque, Boyacá pero uno no es donde nace sino donde se hace el ser humano nace para servir soy empresario del año 90 soy abogado titulado especialista en administrativo pero lo único que me nace en mi corazón es el servicio de ayudar a la gente indistintamente donde Dios me coloque en lo privado en lo público hace dos años estaba como concejal le serví aprobándolo bien de lo que presentaba el burgo maestre y hoy todos los acuerdos que bajen son para bien de Villarrosario por eso quiero darle las gracias a todo mi equipo de trabajo concejales candidatos de consejo presidentes de junta a mi familia que me apoyó incansablemente y que no me dieron la espalda aquellos empresarios que también me apoyaron me dieron una voz de aliento me ayudaron porque esto es de conseguir abogados y usted sabe que los abogados no trabajan gratis hay que pagarles porque es el oficio de ellos felicito al doctor Joaquín Vives el abogado principal de esta contienda y esta demanda al doctor Edgar Mastáñolo un hombre de Villarrosario al coayudante Edgar Robert Baca otro hombre aquí de Villarrosario a mis amigos y sobre todo a los que estuvieron en esta lucha incansable que muchos creían y ya tiraban la toalla y decían que usted tiene una fe impresionante yo creo que esto ya no va a suceder y yo le decía tranquilos que cuando se perdió la demanda y la nebilidad que también el tipo estaba inhabilitado porque la mujer fue comisaria de familia yo le dije a la doctora emperatriz que ella también perdía las esperanzas y doctora es que yo voy es por el fraude porque yo soy el alcalde por fraude electoral porque me hicieron trampa hoy se corroboró y se confirma ya puede ser orado porque hasta tutela metieron metieron nulidad del proceso y esto no le funcionó felicito a los a los magistrados del tribunal de Notantander porque obraron en derecho también a los magistrados del consejo del consejo de estado de la sección quinta que obraron en derecho hoy me siento feliz porque si hay justicia en Colombia y la justicia se hizo con Caluglio Socha que soy el nuevo alcalde de Villa Rosario y le manifestaba que ese fallo no salía el día hoy esa posesión que decirle a él lo que pasa es que muchas cosas piensa el burro y otro el que la encalma él ya no es alcalde desde el 27 de enero no entiendo por qué el gobernador o por qué el secretario de gobierno no fungía mientras yo me posicionaba como alcalde como alcalde encargado pero igualmente cada quien piensa como es hoy le estoy enseñando a todos los medios y a toda la población de Villa Rosario donde me me acabo de posicionar como el nuevo alcalde dando cumplimiento a la sentencia del consejo de estado corroborando la sentencia del 3 de junio que dictó el tribunal de norte santander y también aprovecho la oportunidad de que mañana miércoles mañana miércoles escuchen muy bien a todos mis seguidores a todos mis contradictores a todo el pueblo en general los invito al acto protocolario en el parque principal frente a la casa de la cultura mañana miércoles a las 6 pm a las 6 pm de la tarde los espero a todos con camisa amarilla porque mi color es el amarillo porque significa pluripartidismo y que es pluripartidismo que aquí convergen todos los grupos políticos sin mirar quien votó o no votó el alcalde es de todos los rosarienses y trabajaremos por todos los rosarienses Dios me lo bendiga ya tenemos el gabinete vamos gracias muchachos gracias todo nuestro metro televidente